Vale, ya está grabando. Vale, entonces de verdad chicos, bienvenidos. Me alegra muchísimo las personas que se están conectando, las personas que están haciendo las actividades, que están haciendo las tareas, las personas que envían las fotos de las cosas que están haciendo. Miren chicos, muchas personas subestiman el poder, el poder que tiene el hacer todas estas cosas. Y piensan que únicamente para lograr rentabilidad necesitan una buena técnica. Y les he dicho muchas veces, están tan alejados de la realidad, tan alejados. A diario chicos, yo trabajo en esto. Y a diario veo personas como se rehúsan al cambio. Porque están en su zona de confort y no les interesa, no les interesa cambiar. Creen que trabajando allá de la fuera, el desesperarse por conseguir dinero lo van a hacer y lo van a lograr. Difícil. Tal vez logran conseguir dinero, pero así mismo si tienen una mala programación, nacimiento, el dinero se les va a ir. Es muy, muy complicado. Si hay una mala programación, ¿vale? Si hay patrones de conducta que les dice su subconsciente, tú no puedes conseguir dinero porque fue lo que fue la programación o fue la información que recibían, no lo van a conseguir. No lo van a hacer. Por más que luchen en el exterior, allá, fuera, 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 fuera. Ese es el gran problema de la mayoría de gente a la hora de operar. Van y pagan mil cursos, haganse mil cosas, cosas que me parece genial. Me parece muy bien que lo hagan, chicos. Y una recomendación que yo les hago a ustedes porque veo mucho por ahí en redes sociales muchas veces. Y es gratis, y es gratis, y es gratis, y es gratis, y todos hacen la misma pregunta. Miren, chicos, con respecto a eso yo quiero decirles algo. Y es lo mismo que yo les hago la recomendación cuando les digo, lean tal libro, pero cómprenlo. Cuando ustedes esperan todo gratis o que les estén regalando a toda hora todo, ustedes mismos se encargan de boicotearse la prosperidad y la abundancia a sus vidas. Solitos ustedes se boicotean. ¿A quién se le ocurre y en qué mente cabe entrar en el mundo de las inversiones y no invertir en conocimiento? ¿A quién? ¿En qué cabeza cabe que voy a ser inversionista? Pero no se le ocurre un momento a detenerse a decir, voy a invertir en mi conocimiento. Todo lo quieren gratis. Y esto es un llamado de atención a las personas y me incluyo yo, que yo era así en un tiempo. Todo lo quería gratis, regalado y sin esfuerzo. Quiero decir a las personas que de pronto tienen este pensamiento, que tengan cuidado con eso. Ustedes mismos se boicotean la abundancia. Cuando ustedes esperan todo gratis y caído del cielo, ustedes le están enviando un mensaje a Dios, a la vida, al universo, en lo que ustedes creen. Con lo que ustedes se sientan más cómodos y más identificados, ¿vale? Le están mandando un mensaje diciendo, como yo soy pobre y no tengo dinero, necesito buscar todo gratis. Para las personas que a lo mejor no sabían esto. Hace mucho tiempo yo no sabía eso. Todos chicos necesitamos un mentor para que nos haga caer en cuenta de todo esto y para que nos muestre el camino. Una persona que va sola en esto, déjenme decirles, tanto a nivel técnico como a nivel emocional que se necesita en esta profesión, ¿vale? Cuando van solos, déjenme decirles chicos, la probabilidad de ustedes fallar en esto es más grande a cuando buscan un mentor y apunten eso en mayúscula. Busquen un mentor y no esperen todo gratis. ¿Cuántas veces gastamos el fin de semana el dinero en estupideces? Y perdónenme la palabra, pero cuando nos tocan el bolsillo para hablar de nuestra educación, para poder ser rentables en este negocio, ya no es con nosotros. Ya no es con nosotros. Ah, no, eso es muy caro. ¿Caro con respecto a qué? Es mi pregunta. No, es que eso es costosísimo. ¿Costoso con respecto a qué? ¿A tus ganancias? Cuando ustedes estén en esa posición de decir, es que es muy caro, siempre háganse esa pregunta. ¿Es caro con respecto a qué? Porque si se me para otra persona aquí al lado que gana más dinero, me va a decir, eso está barato. Eso es un llamado de atención. Cuando ustedes vean las cosas, que les digan, carajo, tengo que subir de nivel. Esto se me está haciendo como costoso. Es porque no estoy ganando lo suficiente entonces. Porque no estoy generando lo suficiente, la suficiente riqueza que yo necesito. ¿Verdad que sí? Lo que yo hago aquí en este grupo, chicos, es un valor agregado que yo quiero dar. Porque el día, chicos, que ustedes empiecen a generar dinero y a ser abundantes, tengan algo en la cabeza. Den algo a los demás. Aporten a los demás. Bien sea que monten una fundación, en donaciones, lo que sea. Tengan eso muy claro. ¿Vale? Es súper importante que cuando ustedes estén en un buen nivel, empiecen a dar. Den algo de valor. Regalen algo. Ustedes sigan a todos los conferencistas y gente exitosa que saca libros. Siempre, siempre dan algo. Ellos dan sus videos. Si lo suben muchas veces a YouTube, gratis. Suben cursos a YouTube, gratis. Es porque es un valor agregado que ellos están dando. ¿Verdad que sí? Pero si necesitas un libro de ellos o necesitas ir a una conferencia o quieres ir mejor, ¿qué necesitas hacer? Pagar. ¿Verdad que sí? Porque ellos saben cuál es el valor de la prosperidad y el dinero. Lo tienen muy claro. Lo tienen muy, muy claro. Así que, chicos, ese es mi llamado de atención, por favor. Si ustedes están esperando que todo les caiga del cielo y entrar a una profesión de inversiones. Inversiones. Somos inversionistas. ¿Cómo no vamos a invertir en conocimiento? ¿Cómo no vamos a invertir en conocimiento? ¿En qué mente cabe no invertir en conocimiento? ¿Entienden eso? ¿Lo pueden entender? No, yo quiero descargar el libro gratis, pero el fin de semana voy y me gasto el dinero por ahí en cualquier tontería. Y soy inversionista. Hoy mi llamado es para ser congruentes. Para actuar con congruencia entre lo que pienso, siento y hago. ¿Vale? Un pensamiento me lleva a un sentimiento y un sentimiento me lleva a una acción. ¿Ok? Tiene que estar en equilibrio. En equilibrio. Si realmente se quieren sentir ustedes empoderados y decir, es que yo soy un inversionista, actúen como tal. Actúen como tal. Son inversionistas. Pero me aterroriza cuando yo veo en las redes sociales muchas veces y es gratis, y es gratis, y es gratis, y es gratis. Ojo con eso. Y si alguno de ustedes han caído en ese error, y les repito, yo también he caído en eso. Por eso, siempre tengan un mentor. Alguien que les haga caer en cuenta de cosas que ustedes a lo mejor no saben. Yo tengo un mentor, chicos. Yo lo tengo. Yo tengo un mentor. ¿Vale? Todos, escuchen bien. Tenemos que tener un mentor. Alguien que nos lleve de la mano. Siempre. Que nos lleve de la manito. Porque es que resulta que están ustedes en ese proceso donde están empezando a abrir los ojos a muchas cosas. ¿Vale? Donde hasta ahora se les está educando mentalmente, emocionalmente, reeducando. ¿Vale? Están ustedes sacando de sus mentes creencias para introducir nuevas, viejas creencias. Creencias que hasta el momento no les han funcionado, no les ha servido para absolutamente nada. ¿Vale? Y estamos empezando a reeducar la mente. A decirle, ¿sabes qué? Soy yo quien tiene control sobre ti. Sobre ti. Tú no tienes control sobre mí. ¿Ok? Es importante. Es muy importante. ¿Qué es reeducar la mente? ¿Vale? Estamos sacándolos a ustedes de esa zona de confort en lo que ustedes pensaban. No, yo me quedo aquí con mis mismas creencias, con mis mismos patrones de conducta y sigo por esta misma línea hasta que me mueran. porque eso fue lo que me tocó a mí en la vida y ya no hay más. No. Hay algo más, chicos. Claro que hay más allá. Si ustedes me están escuchando en este momento, no es casualidad, es causalidad, es causa y efecto. Yo no creo en las casualidades, pero sí creo en las causalidades. Si ustedes me están escuchando en este momento, es porque sus mentes están preparadas para escuchar esta información. ¿Cuántos hay allí afuera que mando cuentas una y otra vez en la total ignorancia hablándolo a nivel emocional? Si estas creencias no se cambian, si estos hábitos no se cambian, hagan lo que hagan, chicos. Y se los digo muy francamente, hagan lo que hagan, va a ser un fracaso. Un fracaso. Hablándolo a nivel financiero. Porque si también me metiera en el nivel amoroso, salud, ojo, aunque todo eso hay que mantenerlo en equilibrio. Hay que tener un equilibrio. Entonces, por favor, ¿son inversionistas o no? Cuéntenme, chicos. ¿Se sienten realmente inversionistas ustedes? ¿Son inversionistas? ¿O están aquí para jugar a ver arriba y abajo a ver si de pronto me da por ahí? ¿Son inversionistas? Perfecto. Así. Necesito que me digan, sí, soy inversionista. Soy un inversionista. Y se empoderen. Empodérense. Créanlo. 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 Pero para esto necesitan acción masiva. No descarguen libros gratis. A menos, a menos de que ya lo tengan en físico y que de pronto, bueno, lo voy a descargar gratis porque sé que me compré el libro y de pronto voy a ir a cierto lugar donde no voy a llevar el libro, pero lo puedo leer aquí mientras tanto, pero sé que lo compré. ¿Qué mensajes de abundancia o de escasez le están enviando a ustedes a la vida, al universo, a Dios con su manera de actuar? ¿Qué mensajes le están enviando a ustedes? Yo creo que el universo con las personas por allá que quieren todo gratis dirán, dirán que es que, yo creo que Dios se sienta allá a mirar y dirá, bueno, pero es que quiere ser inversionista y entrar en el mundo de las inversiones y por qué quiere todo a lo gratis. ¿Cómo hago yo para darle dinero? ¿Cómo hago para mover mis fichas y ponerle todo a su disposición? Si es que espera todo gratis y me está diciendo que es pobre y tiene mentalidad de pobre. Ojo con eso. Empezar actuar con congruencia. ¿Vale? Yo creo y estoy completamente segura que de aquí en adelante ustedes cada vez que vayan a decir es grave se van a acordar de mis palabras. Estoy completamente segura. Chicos, muchos pueden decir ahora de momento no tengo para educarme para un curso para esto. Ahorren, háganlo porque eso también les va a ayudar a trabajar. ¿Vale? La inteligencia financiera también. Y cuando ustedes logren ese curso que tal vez en el momento no pueden pero que van guardando, van sacando para hacerlo. Adivinen chicos, ustedes lo van a valorar más, lo van a apreciar más, lo van a apreciar muchísimo más. ¿Vale? Entonces, por favor chicos, por favor, saquen de su vocabulario esa palabra. ¿Lo puedo descargar gratis? ¿Vale? Yo creo que les quedó súper claro, ¿no? Yo era de esas personas chicos, yo era de esas personas y cada error que yo cometí y en cada error que me había hecho caer mi mentor se lo he agradecido tanto porque ha sido un peldaño más que yo he subido. Un peldaño más que yo he subido chicos y muchas veces me ha dicho mi mentor ¿tú qué estás haciendo? Actúa con congruencia y me quedo yo y he entendido chicos que para esto debemos de tener gran humildad, humildad, ser muy humildes. ¿Vale? Yo no me las sé todas, Liliana no se las sabe todas, mi mentor no se las sabe todas. ¿Vale? Es una persona multimillonaria, mi mentor es multimillonaria, es de aquí de España y siempre me dice no me las sé todas, todos los días estoy en el camino del conocimiento, de aprender y la humildad de este hombre es increíble y chicos yo la vez pasada les decía a ustedes que deseo riqueza y abundancia para ustedes pero deseo que sean el doble de humildes, el doble de personas de corazón. No pasa nada, todos nos equivocamos, no pasa nada, hay gente que no les gusta que les diga las cosas, les incomoda, les da rabia, se van, ¿por qué? si eso nos hace ser más ignorantes, más cerrados, más cuadriculados, con humildad aceptar y decir oye sí, me está pasando esto y es algo que debo de corregir, ¿por qué no? si esto no me ha llevado al lugar donde yo quiero ir, al lugar de mis sueños y mis deseos, si esto no me ha llevado a ese lugar, pues me voy por este otro caminito a ver qué pasa. Flexibilidad, flexibilidad para cambiar, flexibilidad, ¿vale? Es súper importante esa flexibilidad mental y me alegro a esas personas que están andando esa horita al día que son 33 días, me alegra muchísimo porque yo sé que los está sacando de su zona de confort, los está sacando, los está incomodando y me alegra mucho eso. Hoy le decía yo a un amigo que fui a cenar hoy con él y me decía, ¿tú cuántos libros lees al mes? Le digo, yo estoy leyendo un promedio de 3 a 4, pero me veo muy acomodada y estoy demasiado cómoda y hoy me di cuenta precisamente de que ya estaba en mi zona de confort, entonces necesito incomodarme, necesito en promedio leer de 6 a 7 libros al mes porque eso me va a incomodar y me va a sacar de la zona de confort. Necesito incomodarme y me gusta, me gusta y cada vez que ustedes se sientan muy cómodos con algo, salgan de ahí, rétense ustedes mismos más, rétense, hagan eso chicos, ¿vale? Es importante la congruencia, la congruencia, ¿cómo me puedo yo sentar enfrente de ustedes a decirles algo que yo no he hecho? ¿Cómo me puedo yo sentar enfrente de ustedes y decirles, no, mira, hagan tal ejercicio y cómo les puedo yo decir si funcionó o no, si nunca lo hice? Congruencia, todo, cuanto yo les digo a ustedes, cuanta tarea, ejercicio les digo a ustedes, tengan la plena seguridad de que yo ya he pasado por ahí y lo he hecho, tengan esa plena seguridad chicos, ¿vale? hay que ser congruentes entonces por favor congruencia, congruencia, apunten eso en mayúscula, congruencia, esta semana chicos estoy haciendo, mira hay algo que también está por ahí, estoy saliendo de mi zona de confort, estoy haciendo un audio de meditación para la abundancia, ¿vale? es un audio de sonidos binaurales y es algo que estoy haciendo para ustedes que se los voy a regalar, ¿vale? me está costando un poco porque no estoy acostumbrada de hacerlo, es la primera vez que voy a hacer esto y me gusta porque me saca de mi zona de confort, entonces estaba pensando, necesito salir de mi zona de confort, cada vez que ustedes se sientan ahí quieticos, como que todo va bien, ahí muy, 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 salgan de ahí, salgan de ahí que es una zona peligrosa, es una zona en la que te acomodas y no avanzas, ¿ok? Genial, vale, vale, entonces esta semana, esta semana creo poder terminarlos, por lo menos ya, ya he escrito todo, 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 ya tengo todo armado, ¿qué es lo que voy a hacer? me falta la partecita de mi voz, esa es la partecita de mi voz que necesito estar muy relajada, muy tranquila porque obviamente es lo que voy a transmitir en ese, en ese aula a ustedes, ¿vale? no es hablar por hablar, no es repetir por repetir, necesito estar en mi centro para transmitirles a ustedes, esas palabras, transmitírselas, que las sientan de verdad, entonces ese es el reto, ¿no? ese es el verdadero reto, no es hacer un audio por hacerlo, y pues chicos, creo que por acá voy a dejar el zoom, no lo voy a hacer muy largo, ¿vale? simplemente quería decirles esto, ah sí, genial Daniel, genial, mira que buena idea, bien, 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 por favor chicos, por favor, ya para la próxima vamos a seguir avanzando, 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 esto es como una tareita, pues se puede decir que yo tengo, que les voy a enviar esto, estén pendientes en el grupo de Telegram porque les voy a enviar una meditación de Reiki, ¿vale? que es buenísima, se las voy a enviar apenas termina el zoom, para que la descarguen y escuchenla cada vez que puedan, en sus caminatas, cada vez que puedan escuchen esta meditación que es muy bonita, obviamente menos cuando estén a ver, por ejemplo, trabajando, cuando estén conduciendo, no vayan a hacer nada, porque es demasiado relajante, entonces, esos chicos, ¿tienen alguna duda, alguna pregunta? aquí necesitamos esto, trabajar esto, si no se trabaja la mentalidad, si no se trabaja su interior, es que es difícil que logren rentabilidad, para las personas de pronto que no hayan entrado en una sesión conmigo, no se queden simplemente con esto a juzgar, decir, no, eso no funciona, porque eso es ignorancia total, chicos, digan, bueno, voy a probar, ¿por qué no? Voy a seguir escuchando a los otros Zoom, a ver, a ver, y voy a cogerle el ritmo, a ver, a ver de qué trata esto, pero me da, me da de todo cuando una persona me escucha una vez y dice que esto no funciona, me da de todo, no sean de esas personas, por favor, no caigan en ese, en ese juego de sus mentes, cuidado con eso, que los boicotean, no se dejen boicotear ustedes de sus mentes, por nada en la vida, son ustedes los que gobiernan sus mentes, no sus mentes, es ustedes que les empiezan a meter ideas, cuidado con eso, ¿vale? Poquito a poco van avanzando y yo sé que muchas personas en el grupo han ido avanzando, avanzando y no piensan igual, no actúan igual, se cuidan muchísimo más en sus frases, en sus palabras, se cuidan mucho más cómo actúan y eso tarde que temprano va a repercutir en sus operativas, sí o sí, trabajen primero aquí, porque cuando ustedes logren el equilibrio aquí, 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 créanme que las bendiciones a ustedes les van a ayudar, que ustedes mismos, esta semana me decía un grupo que yo tengo de privado, que me decía, imagínate, que hoy recibí tres veces mi sueldo, fui al banco y me dijeron que no, que estaba bien, pregunté en el trabajo y me dijeron que no, que me habían hecho una sola y que todo estaba bien, me esperé 15 días para ver qué pasaba y me siguen diciendo que no hay ningún problema, ¿vale? Chicos, son bendiciones que caen y empiezan a caer y así, muchísimas, y donde yo me siento hay que contarles lo que las personas me dicen, chicos, con este proceso es increíble. Una persona por ahí hace un tiempo, chicos, recibió en su cuenta bancaria 10 mil euros para que lo sepan, ¿vale? Jorge, yo prefiero, como te digo yo, voy a ver si puedo sacar el tiempo, no te lo puedo asegurar, ¿vale? Aunque los ejercicios me gusta más cuando están, ¿vale? Cuando están ustedes online, cuando ustedes se pueden conectar, me gusta muchísimo más y te soy sincera, porque la energía es diferente, es diferente. Las personas, de hecho, que han logrado hacer estos ejercicios y que van avanzados, son personas que han entrado muchísimas veces a mis sesiones, porque eso les da la energía y la fuerza de hacerlo. No es lo mismo cuando yo escribo algo y les envío, van a decir ¿y esto como qué? ¿para qué? ¿o por qué? ¿vale? Entonces, igual lo pensaré, ¿vale? No te lo puedo asegurar. Te lo digo más por eso, por la energía. Yo sé que ustedes salen de acá súper motivados a hacer sus tareas, sus ejercicios, pero no es lo mismo que una persona nueva llegue y vea un PDF, ¿vale? A eso es a lo que más me refiero. Ajá. Sí, así. Exactamente. Ajá. Vale, Jorge. Entonces, pues es, es eso. Chicos, la verdad que me alegra muchísimo, me alegra muchísimo. Todo se puede, todo se puede. Voy a ver cómo lo, igual, como que las cosas más importantes sí que están en el grupo, que es lo de las afirmaciones, que hago en la aclaración sobre las afirmaciones, ¿vale? Hay un audio en Telegram del, del, del reset emocional. Lo que sí les recomiendo es no saltarse los ejercicios, hacerlos poco a poco. Y lo que yo digo, cuando ustedes vean un ejercicio y digan, bueno, ¿esto cómo se hace? Preguntar en el grupo, chicos. El que ustedes estén unidos interactuando en el grupo, eso les va a dar a ustedes más fuerza, más fuerza. Por eso les digo, nunca vayan solos en este proceso. Nunca vayan solos en este proceso porque no es fácil. Siempre tienen que ir acompañaditos de la mano, de la mano, de la mano. Si ustedes lo hacen solo, es muy, muy complicado que ustedes permanezcan ahí en el tiempo, es difícil, ¿vale? Sí, lo de esto es, ajá, exacto, Carlos, eso, lo de los 33 días que te saca totalmente de la zona de confort, porque es que en esos 33 días estoy segura que las mentes empiezan y a mí me pasaba, ay no, mejor mañana empiezas otra vez, pero es que mira que te está doliendo la espalda, mejor para y lo haces más adelante y así, y así, y así. Y como yo ya sabía cuáles eran las trampas de mi mente, entonces yo ya no caminaba una hora sino dos, ¿vale? Eso, todas esas, todas esas son las cosas, ay es que el domingo cuesta, es que el domingo no sé qué, nada, nada, no se dejen bolcotear, no se dejen bolcotear, para nada, para nada. Nosotros estamos aquí para gobernar nuestra mente, no para que nuestra mente nos esté gobernando nosotros y con unas creencias o con unos patrofos patrones de conducta que no son los adecuados y que finalmente nos han llevado a un lugar donde no se quiere, ¿verdad? Hay que salir de ahí. No, si está toda la familia en casa, él sí, tú y le, bueno, nos vamos todos a caminar. Entonces eso, pues nada chicos, ahora les envío el audio y estén pendientes estos días que les voy a enviar esa meditación de, de, para la abundancia, ¿vale? Entonces, pues nada chicos, pues cualquier duda, pregunta, me pueden hablar por privado si quieren, me pueden hablar ahí al grupo, ¿ok? Uy, sí, mira Daniel, genial, eso, eso también me pasaba a mí hace tiempo, es espectacular, yo siempre les recomiendo meditar, hacer yoga, hacer ejercicio, muévanse chicos que ustedes no son ahí árboles plantados, hablando de árboles chicos, quiero pedirles algo, ustedes saben lo que pasó en el Amazonas, ¿verdad que sí? Chicos, por favor, quiero pedirles algo y de corazón y si me pueden enviar fotos, para mí sería una satisfacción grande, siembren un árbol, ¿vale? esa es la tarea de la semana, siembren un árbol, nos quejamos mucho de lo que pasó en el Amazonas, pero no hacemos nada, no ponemos nuestro granito de arena, ¿les parece la idea? A todos mis grupos les estoy poniendo a hacer eso, hasta dos, muy bien, por favor, envíenme fotos, ¿sí? Y vamos a poner ese granito de arena nosotros también, lo vamos a hacer, ¿les parece? Genial, esa es la tarea de esta semana, vamos a dar, vamos a dar, ¿vale? Bueno chicos, de verdad, espero las fotos, y pues nada chicos, hasta aquí quedamos, arriba, 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 vamos por más, vamos por más, por más y más, que nada nos detenga, nada, vamos es con todo, ¿vale? Decimos en Colombia, vamos como volador sin palo, con todo, chicos, un abrazo muy grande, les deseo lo mejor, bendiciones, luz, amor, prosperidad, abundancia y riqueza, riqueza, pero nos vamos a comportar con congruencia para obtener esa riqueza, ya saben, es una edad gratis, nosotros tenemos abundancia para comprar, le vamos a decir, ¿sabes qué universo? Toma, aquí tengo para comprar, porque tengo, muéstrenlo ustedes al universo, ¿vale chicos? Un abracito para todos, bye. Bye. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.